Las minas que la ministra de la corte, hoy un juez, dijo que no hay plagio, porque no lo hay. Platiqué con ella a largo, me presentó las pruebas, yo no quise comentar porque ella lo presentó. La prensa se ha hecho la loca, pero ella demuestra que ella es la autora de la tesis original y quien plagió fue la otra persona, curiosamente, por razones de tiempos internos, pero ella hizo primero la tesis, aunque se haya registrado por diversas razones la otra primero, y está demostrado. Y Graue, el rector de la UNAM, sigue comportándose de manera canalla en contra de la ministra, que en realidad lo que hicieron fue golpearla para impedir que llegara la presidencia y que llegara Norma Piña y hacer todas las chingaderas que están haciendo. Pero hay quien se pierde, hay compañeros inclusive rabiosos en contra de la ministra Yasmín Esquivel, que es una mujer honorable y consecuente, y que no ha plagiado, ha hecho una larguísima carrera en el Poder Judicial, y ahora que buscaba la presidencia de la corte, entonces le sacan esa intriga que cumplió su objetivo. Es el loafer, te dicen una cosa mentirosa, falsa, te juzgan en los medios, te hacen pedazos la reputación y ya, levántate de eso, y además te sacan de la actividad política y no pudieron, ella ha resistido en serio, porque ha sido terrible, terrible para ella, para su familia, para su prestigio, para su carrera, y ha aguantado a pie firme, la verdad. Un abrazo a la ministra Yasmín Esquivel, la felicito por haber logrado ese triunfo en el camino a que la verdad salga a flote y en limpiar su prestigio bienado, y que la derecha miserable la hizo pedazos para cerrarle el camino a la presidencia de la corte. Querían otro tipejo, pero igual de la calaña de Norma Piña. Ya vieron, ya vieron lo que está pasando. Gracias.